Su nombre botánico es Arctosafilo subaursi, y los naturistas la tienen en gran consideración como antiséptico, urinario, debido principalmente a su contenido en hidroquinona, que desinfecta muy bien las vías urinarias. Partes utilizadas, hojas y vallas componentes principales, hidroquinona, ácido ursólico, ácido tánico, ácido gálico, glucósidos fenólicos, flavonoides, aceites volátiles, resina y tanino. Acciones, astringente, antibacteriana, antiséptica urinaria, posible diurética, hermostática y oxitócica. ¿Cómo utilizar la tintura? Tomar 40-80 gotas, 2-4 mililitros, 3 veces al día para problemas urinarios o leocorrea, secreciones vaginales blancas o amarillentas. Infusión, tomar una taza de infusión estándar de las hojas 3 veces diarias durante las ocasiones de cistitis, urretritis o escozor en la orina. Se suele combinar con grama o hierba lapa. Si los síntomas persisten o empeorar, hay que buscar consejo médico para evitar que se produzca algún daño en los riñones, tabletas. Se comercializan, a menudo combinadas con diente de león, para la retención de líquidos. Seguir las instrucciones del prospecto. Si quieres cultivarla en casa. Cultivo, planta de los páramos, prefiere un suelo húmedo, fértil, ácido, en sombra parcial o moteada de luz, y supone una buena cobertura para la tierra en condiciones apropiadas. Requiere una tierra libre de cal. Plantar las semillas en un semillero en otoño, y trasplantarla en cuanto el tamaño de los brotes permita manipularlos. Localización, se encuentra en los páramos. Se puede recolectar las hojas en verano. Las vallas son comestibles y pueden recolectarse en otoño para hacer mermeladas y confituras. Recolección, las hojas se recolectan en primavera o verano y las vallas en otoño. Advertencia, evitar la uva del oso durante el embarazo, la lactancia o si se padecen problemas de riñón. No debe tomarse durante más de 10 días seguidos sin prescripción facultativa. Las dosis elevadas pueden provocar náuseas y vómitos.